¿Qué es el Círculo Peninsular? Bueno, pues como he dado la conferencia esta mañana, pues lo que he analizado, tres círculos, tres círculos importantes, peninsulares, tres círculos, sobre todo, formados por mujeres, mujeres eruditas, mujeres latinistas, mujeres que hablaban varios idiomas, desde luego el latín, el griego, incluso hay algunas de ellas, Luisa Sigea, por ejemplo, hasta cinco lenguas distintas, mujeres que alcanzaron un nivel intelectual altísimo. He hablado del círculo, de ese círculo en Castilla, el círculo de Isabel la Católica, he hablado también un poquito del círculo del virreinato de Valencia, pero me he centrado sobre todo en el círculo portugués, porque allí aparece una infanta, una infanta portuguesa, María de Portugal, duquesa de Viseu, que hizo una labor extraordinaria, reunió a la hora de su propia formación, en su palacio, en su corte, hizo una corte de mujeres, una corte de mujeres eruditas, que, como decía antes, estudiaron no solamente lenguas, pero sobre todo fueron poetas, estudiaron filosofía, estudiaron oratoria, aunque la oratoria, como bien se ha hablado en el debate, la oratoria era algo que limitaba el conocimiento a las mujeres, porque era ya un signo de poder, de poder de Estado, les permitía, y por eso la oratoria no se enseñaba entre las mujeres, una limitación muy interesante, muy curiosa. Bien, entre ellas sobresalieron muchas, las hermanas Sigea, Ángela Sigea y Luisa Sigea, gracias a su padre, que vinieron desde Toledo a Portugal, y, bueno, pues lo que hemos, se ha intentado ver, se ha intentado explicar cómo en esta corte portuguesa floreció, no solo por esta infanta, no solo por María de Portugal, sino también por su hermanastro, el rey Juan III, casado con Catalina, de Austria, entonces, bueno, es interesante ver este nivel que alcanza la corte de portuguesa. Gracias.